Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas y al magistrado integrante del Pleno de este Tribunal, así como a nuestro Secretario General de Acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al Secretario General de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Magistrado Presidente, hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado Ramón Ramos Piedra y las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, Secretario General de Acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito, nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrado Presidente, magistradas, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a seis proyectos de apuros plenarios con las claves de identificación, parte actora, parte denunciante, autoridad responsable y parte denunciada que se indican en el aviso de la sesión y su complementario publicados de manera oportuna en los estados de este órgano jurisdiccional, los cuales a continuación pareciso. Los primeros cinco asuntos, las partes actuaras son Samir Daniel Ávila Bonilla, Claudia Sierra Pérez, Rosa Isela Mendoza Valdés y otros, Guadalupe Hernández López y Susana de la Cruz García. En los primeros cinco asuntos, la autoridad señalada como responsable es la Comisión Nacional de Necesidad y Justicia de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones. En el asunto listado de forma complementaria, la parte denunciante es el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y la parte denunciada es J. Félix Salgado Macedonio, el Partido Morena en Guerrero y otras personas. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrados. Señor y señoras magistradas, como se ha venido realizando las sesiones de resolución presenciales con motivo de las medidas sanitarias previamente implementadas, también en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con el apoyo del Secretario General de Acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. Los asuntos listados para analizar y resolver fueron turnados a las ponencias a cargo del suscrito magistrado, la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, la magistrada Madelia Eugenio Caraz y la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por tratarse de proyectos de acuerdos plenarios, solicito al Secretario General de Acuerdos de su apoyo para la cuenta y puntos de acuerdo de los mismos. De manera conjunta, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, el primer asunto listado corresponde al cumplimiento de la sentencia recaída del juicio electoral ciudadano 44 del 2021, promovido por Claudia Sierra Pérez en contra del acuerdo del 28 de marzo del 2021, por el que se determinó la improcedencia del recurso de queja presentado por la actora, acto emitido por la Comisión Nacional de Necesidad y Justicia de Morena. El 13 de abril del año que transcurre, este tribunal aprobó revocar la resolución, ordenó a la responsable en libertad de jurisdicción, se pronunciara sobre el fondo del recurso de queja intrapartidaria interpuesto por la actora y le otorgó 72 horas para resolver conforme a derecho a informar a este tribunal en las 24 horas siguientes. De las constancias que oran en el proyecto, se tiene por satisfecha en todos sus términos la sentencia dictada dentro del juicio electoral por la comisión vinculada, por lo que se propone declarar cumplida la ejecutoria y se ordena el archivo del asunto. En otra textura, me permito dar cuenta con los proyectos de acuerdos plenarios de los juicios electorales números 82, 96, 97 y 98 acumulados, 103 y 107 del 2021, promovidas por las y el ciudadano Rosicela Mendoza Valdés, Guadalupe Hernández López, Susana de la Cruz García y Samir Daniel Ávila Bonilla, en contra de los resultados definitivos de la selección y registro de las planillas de síndica, regidoras y regidor que el Partido Morena registró ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero en los ayuntamientos de Coyuca de Catalán y Chilpancingo de los Bravo Guerrero. En los proyectos, se advierte que las ciudadanas presentaron ante este órgano jurisdiccional, juicios electorales ciudadanos en vía persaltum, pues al decir de las actoras, el agotar la cadena impugnativa ordinaria podría afectar sus derechos políticos electorales, pues se encontraban transcurriendo los plazos para la aprobación de las candidaturas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Ahora bien, al respecto de la solicitud para conocer los asuntos y resolver el salto de instancia, se desprende que son improcedentes debido a que los promoventes se incumplieron con el principio de definitividad al no acudir previamente a una instancia partidista para dirimir sus inconformidades. Por ello, con la finalidad de tutelar el acceso efectivo a la justicia establecida en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los proyectos se propone reencauzar las demandas a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que resuelva lo que conforme a derecho considere procedente e informe a este tribunal del cumplimiento del presente acuerdo en un plazo de 24 horas. En el asunto dictado de forma complementaria, la cuenta es la siguiente. El expediente fue integrado con motivo de la queja presentada ante el órgano administrativo electoral por el ciudadano Manuel Alberto Saavedra Chávez, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en contra de J. Félix Salgado Macedonio, Marcial Rodríguez Saldaña, Adelina López Rodríguez, Normotilia Hernández Martínez y el Partido Político Morena, por la presunta violación a la normativa electoral que vulnera el principio de equidad en la contienda electoral y las calidades del sufragio. En el proyecto de la cuenta, se determina devolver a la coordinación de lo contencioso electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el expediente identificado con el número IEPC, diagonal CCE, diagonal PES, diagonal 15, diagonal 2021, para el efecto de reponer el procedimiento. Al respecto, se razona que corresponde a la coordinación de lo contencioso electoral en el ejercicio de sus atribuciones, la sustanciación del procedimiento, identificar los hechos y las conductas, desahogar las diligencias de investigación, determinar si se acreditan o no, al ser el órgano especializado y competente para ello, al ostentar legalmente la exclusividad de la investigación. Bajo ese contexto, este tribunal electoral advierte que la sustanciación del procedimiento especial sancionador contiene omisiones de una forma legal indispensable en el procedimiento, que no pueden ser sólo colmadas o subsanadas a fin de mandatar su regularización, violaciones que impiden a este órgano jurisdiccional dar cumplimiento al mandatado por el artículo 439 de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 444, inciso B de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, lo procedente de manera ordinaria sería que al haber advertido las omisiones y deficiencias, se ordenara la realización de las diligencias necesarias. Sin embargo, este órgano jurisdiccional estima que en el caso no es posible colmar las irregularidades sin afectar los derechos de las partes en el procedimiento. Por tanto, se propone devolver el expediente a la coordinación de lo contencioso electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la recepción de la denuncia para el efecto de que se lleven a cabo las debidas diligencias y la sustanciación del procedimiento observando si así se considera las consideraciones en materia de la presente resolución. El proyecto concluye con el siguiente punto de acuerdo. Único. Se ordena la coordinación de lo contencioso electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, la reposición del procedimiento en el expediente número IEPC, diagonal CSE, diagonal PES, diagonal 15, diagonal 2021, a partir de la recepción de la denuncia o queja en los términos precisados en el considerado cuarto de la presente. Es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Señoras magistradas, señor magistrado, están a nuestra consideración los proyectos de acuerdos plenarios de los que se han dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, toma la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente, Hilda Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada ponente, Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos de acuerdos plenarios. Gracias, magistrada. Magistrado ponente, José Inés Betancur Salgado. A favor de los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, magistrado, los proyectos de acuerdos plenarios son aprobados por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdo, sirve a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquense como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12 horas con 18 minutos, se declara concluida la presente sesión. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!